Hoy les daremos tres tips para alargar la vida útil de su lijadora roto-orbital. Este equipo presenta dos movimientos, uno de rotación y otro de órbita sobre su propio eje. Y en ocasiones, al colocar la lija, lo primero que hacemos es tapar estos pequeños agujeros. Ahora, el tip que les doy es cuadrar solamente dos para que los demás se alineen correctamente. Esto evitará que el material se acumule en el centro y desde luego que el equipo funcione correctamente. El segundo tip es no sobreforzar al equipo. En este caso, nosotros, cuando realizamos presión, estamos haciendo que el motor trabaje más de lo requerido. Lo ideal es que el equipo entre en contacto con el material sin ninguna presión extra. El tercer y más importante tip es la limpieza. Yo retiro todas las partículas que quedan junto con la aspiradora e incluso saco la base para que limpie posteriormente por dentro. Esta listadora de la marca Bonder Plus pertenece al segmento industrial y trae una base de 6 pulgadas. Este kit trae su propio estuche y un detalle muy interesante es que este equipo trae motores brushless y está diseñado para trabajar en tomas eléctricas de 220. El kit trae su propia lija, su toma para la aspiradora y desde luego su manguera de 3 metros de largo que nos va a permitir trabajar combinado junto con el equipo. Un detalle muy importante es resaltar que este equipo está diseñado para trabajar con masilla acrílica. Excelente para desenvolverse en trabajos de pintura o aplicaciones similares. Tiene una potencia de 350 watts de salida y un peso de un kilo y medio diseñado para trabajar largas jornadas. Tenemos un regulador de velocidad de 7 niveles que nos va a permitir graduar el equipo de 4000 a 10000 OPM según el material con el que estemos trabajando. Excelente para retirar la masilla acrílica entre los materiales más densos o lo que necesitemos. El encendido es muy fácil, simplemente presionamos hacia abajo y el equipo ya entra en funcionamiento. Espero que los tips les hayan servido y desde luego estaremos ocupando el equipo y les estaremos comentando que tal se desenvuelve en el taller. Si buscan esta herramienta está disponible con los amigos de Bonder a través de Ferro Todo.